De entrada nomás hacía locución general y después de un tiempo quise tener mi programa propio. Gente muy inteligente, como Copete, estaban haciendo programas y también me entusiasmó. Bueno, y quise tener y entonces creé la dulzura de la música y como me gusta escribir, no sé si lo hago bien o mal, pero me gusta muchísimo, yo lo escribía, yo lo presentaba, yo lo hacía y elegía la música. Bueno, pasaron muchos años y fue quedando. La gente joven aceptó muy bien. Y bueno, y me fueron conociendo por la dulzura de la música, ¿viste? Yo creo que me voy a sentir muy feliz y hasta el último estoy ahí. Para mí es todo. El comunicarse con la gente da algo que no te podría explicar. Cuando recibís una carta, hasta cuando alguna carta suele pasar que te llama para corregirte algo y es precioso eso porque vos vas aprendiendo. En la radio se aprende mucho porque yo no tuve la suerte de pasar por la escuela de locutores porque cuando yo empecé acá en Posadas nada de eso. Y yo había empezado en el T4, que era de Espléndid. Nos mandaban rendir nomás por el correo y nos daban los permisos, ¿no es cierto? Y bueno, yo no sé, a mí me llenó la vida. Yo creo que en la radio no hay día en que vos no aprendés algo. Cada día se aprende. Aunque sea una cosita así, pero vas aprendiendo y te vas contactando con la gente y vas sabiendo de otras vidas, no solamente de la de uno, ¿no? Que hay veces uno se queja de la vida y hay veces hay gente que realmente debiera quejarse y no lo hace. Yo, por ejemplo, cuando perdí la pierna, me acordaba de un consejo que me había dado mi marido cuando estaba en vida. Piti, nunca vayas a llorar lo que perdés. Porque en la vida, toda la vida se pierde algo. Festejá lo que tenés, lo que te queda. Y tomando en cuenta, no sabés cómo ayuda. Y o que hay que conformarse, luchar por conseguir lo que uno quiere, ¿no es cierto? Pero hasta donde se puede conseguir, se acepta. Lo demás, bueno, lo que no se pudo, ¿para qué llorarlo? Lo demás, bueno, lo demás.